No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que friagan y que torturan mi razón Que me hace arrucer y que me enciende el pecho despacio Estás clave en mí, te siento en el decir, abrazador de mi fin Te amo cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo guía, siempre guía Tengo miedo de perder, de pensar, de nuevo en verte Porque es una duda brutal, porque me habré de sangrar Si en cada beso te siento desmantar Sin embargo me atormento, porque la sangre está encerro Más carijante, feliz y amante, yo quiero tus labios besar A tus manos besaran, caricias creatan, a sus encantos de mujer Y seré que nunca más podré arrancar del plecho este querer Pequineros, siempre así estás clavando en mí Con un puñal de las calles Y al riente y pasado al temblando de ansiedad Quiero en tu brazo morir ¡Gracias!